La Fiscalía General de Quintana Roo a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción participó en la Cumbre Unipol 2018 Mecanismos Anticorrupción y Transparencia que se desarrolló en la Ciudad de México en la cual autoridades de todos los niveles de gobierno tanto nacionales como internacionales intercambiaron experiencias que les permitirán homologar criterios en la lucha a favor de la anticorrupción y de la transparencia La Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo, Rosaura Villanueva, consiguió estrechar lazos entre sus homólogos con el objetivo de combatir la corrupción en cada uno de los estados que representan. Entre estas colaboraciones destacan la de los fiscales de Tabasco y Tamaulipas Durante los dos días de la cumbre, los países invitados apoyaron con estrategias y medidas para que los fiscales del país tengan herramientas para mejorar su trabajo La Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo La Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo La Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo La Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo